He nacido de ti, buscando una canción que nos uniera y hoy sé que es cruel, brutal y tan castigo que te doy sin palabras una música amarilla, donde quieras que la escudo tu traición, la noche no pasó, la llama gris que estás viendo cuando eres ilusión pero en una vez, si es Dios, ¿quién quiso lastimarte así? si te lanzaron dos, que pueda verte virgen aquí y estas vidas que nacieron por tu amor las vidas son cílicos, que arreglan tu victoria son suplicios, son memoria cuantos llenos, que alzarán cada vez que oyes una canción sin palabras una música va a herir, donde quieras que la escuche su traición la noche no pasó, la llama gris que estás viendo cuando eres ilusión recóndame, si es Dios, ¿quién quiso lastimarte a ti? si te lanzaron dos, que pueda perseguirte a ti que estas novas que nacieron por tu amor con silencio, cuantos llenos de historia son suplicios, son memorias y cuantos llenos de historia y cuantos llenos de historia y cuantos llenos de historia se lanzaron cada vez que oyes esta canción y cuantos llenos ochro con certainly y Gracias.